Pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' lucidarse y pa' sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacer lo mejor, que rico el café, eh, tomemos todo junto, Colombia, el café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos, café Águila Roja. Usted escucha El Tren La plataforma de streaming Star Plus estrena el próximo 29 de marzo, una producción brasileña. Cuenta la historia de un hombre muy grande para la televisión en Brasil como es Silvio Santos. Silvio Santos era vendedor en las calles de Río de Janeiro y se convierte en el comunicador y empresario más importante de Brasil. Imagínense ser importante en Brasil en un país de tantos millones de habitantes. La serie muestra varias etapas, obviamente, los errores, los aciertos, los récords de público que tuvo, los fracasos y cómo construye su imperio llamado Sistema Brasileño de Televisión. Una figura icónica que hace parte de la vida diaria de millones de brasileños. Y cuesta esta historia, llegan las dos temporadas completas a ese servicio de streaming. ¿Dónde es el Prime Video? Star Plus. ¿En Star Plus? Va a estar José Rubéns, Chacha, Mariano Matos Martins y Leona Cavalli. Hacen parte de esta historia que se llama El Rey de la TV en Star Plus. Es contenido interesante porque es contenido de Brasil. Durante una época en Colombia consumimos mucho contenido brasileño. ¿Se acuerda de Chica da Silva? Claro. Luego cambiamos. Hemos tenido... O Chucha da Silva, que era otra gran serie. Sí, se fue diferente, ¿no? Pero esta va a estar disponible. Se llama El Rey de la TV, señor Solano, para cuando lo quiera ver. Disponible en Star Plus, 29 de marzo. ¿Tú tienes vontade de ficar rico, Leo? ¿Puedes hacer lo que quieras? Yo, 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 yo. RCN Radio. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace cuarenta años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, feliz cumpleaños. En el Perú siempre los llevamos en el corazón. Cuando llevamos alegría por todo el mundo, es emocionante cumplir cuarenta años. Servientrega, cuarenta años dejando huella verde. Hoy sirven a Japsen hoy, Maxor, son un héroe frópolos. Lo que acabas de escuchar le lleva la contraria a todo lo que sube. Como nuestros camiones Chevrolet, que bajaron de precio. Encuentra descuentos desde cinco millones y empieza a pagar en febrero del dos mil veinticuatro en referencias NPR, NQR, NRR y NLR con opción de mantenimiento incluido. Porque cuando todo sube de precio, nosotros llevamos la contraria. Unidades limitadas. Conoce términos y condiciones en buses y camioneschevrolet.com.co No es el sonido de una alarma. Somos nosotros que hemos detectado un posible defecto en el airbag del conductor de los modelos Chevrolet. Cruz modelo dos mil diez a dos mil dieciséis. Orlando modelo dos mil doce a dos mil catorce. Tracker y Sonic modelo dos mil trece a dos mil dieciocho. Agenda ya tu cita en chevrolet.com.co Campañas de seguridad y cámbialo gratis. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Empieza a caer la tarde y te esperan momentos positivos junto a tu familia en casa. Hoy se puede. Siempre se puede. En RCN Radio son. Cinco de la tarde, un minuto, llegan las noticias. Las noticias de la hora en RCN Radio. Fue designado el presidente encargado de Ecopetrol, Liliana Layón. El grupo Ecopetrol informó que su junta directiva en sesión de este 24 de marzo designó a Alberto Consuegra Granger como presidente encargado de Ecopetrol a partir del 1 de abril de este año y hasta la fecha en que se nombre al sucesor de Felipe Bayón, quien estará al frente de la compañía hasta el próximo 31 de marzo. Alberto Consuegra cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector minero e ingresó al grupo Ecopetrol en 2016 como vicepresidente de Abastecimiento y Servicios. La ministra de Salud reveló que hay un acuerdo de pago de la deuda que tienen las EPS con los hospitales del país. Elibardo León. La ministra de Salud, Carolina Corcho, quien lideró la audiencia pública sobre la reforma a la salud en Norte de Santander, se refirió a las deudas que tienen las EPS con hospitales y clínicas en la región. Aseguró que existe un acuerdo sobre el pago directo para clínicas y hospitales por parte de las EPS que asciende a los 600 mil millones de pesos en todo el departamento. El gobierno defendió las reformas sociales que se tramitan en el Congreso. Daniel Jerez. El ministro del Interior Alfonso Prada y la vicepresidenta Francia Márquez se pronunciaron sobre las reformas sociales que se tramitan en el Congreso de la República y defendieron estos proyectos. En primer lugar, Márquez aseguró que la reforma a la salud servirá para hacer respetar el derecho que tienen todos los colombianos de ser atendidos de manera oportuna y que este sector deje de ser un negocio. Por su parte, el ministro del Interior dijo que las reformas laboral y pensional ayudarán a que los trabajadores tengan condiciones dignas. Nacionales. Este sábado en Colombia se llevará a cabo una gran jornada de vacunación contra el virus del papiloma humano. Diana Cabrera. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, mañana sábado se desarrollará una gran campaña para incentivar la vacunación a nivel nacional. Tendrá una programación con actividades que buscan promover la prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de esta enfermedad, especialmente en las mujeres entre los 9 a 17 años de edad que podrán recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano. Regiones. Las lluvias han generado varias afectaciones en vías del departamento de Boyacá. Óscar Bueno. La ola invernal que atraviesa el país continúa afectando a Boyacá. De acuerdo con las autoridades departamentales, la provincia de Occidente es la región más afectada. Allí, en municipios como Sativa Norte y Sativa Sur, la gobernación ha tenido que dejar gran parte de su maquinaria, pues se presentan constantes deslizamientos y remoción en masa que afecta la movilidad de la provincia. Y continúa cerrada la vía Curos-Málaga afectada por un deslizamiento. Estefanía Pedraza. Con siete maquinarias amarillas, el Instituto Nacional de Vías desplegó un operativo para atender un nuevo deslizamiento que se presentó en el sector de Curos-Málaga, en Santander. Después de dos semanas de cierres preventivos, la situación en este corredor vial no ha mejorado, pues se ha presentado un desprendimiento de rocas constante en la zona del Pangote. Para salvaguardar la integridad de la comunidad, se mantiene el cierre total. Mundo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ve posibles abusos en la respuesta de Perú a las protestas tras la destitución de Pedro Castillo. Juliana Castro. El Comité manifestó su preocupación por las presuntas violaciones de los derechos humanos durante la crisis que empezó el pasado diciembre, tras el intento del expresidente peruano Pedro Castillo de cerrar el Parlamento y también durante las protestas de finales de 2020. El Comité fue informado de posibles abusos que incluyen casos de uso excesivo, indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, además de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas y violencia por motivos racistas. Entre tanto, la ONU acusó a las fuerzas ucranianas y rusas de haber cometido decenas de ejecuciones sumarias de prisioneros de guerra desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Deportes. Con un triplete del delantero Romelu Lukaku, Bélgica derrotó tres goles por cero a Suecia en partido válido por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa de 2024. Hiperdata. La aplicación Canva anunció un nuevo conjunto de herramientas de inteligencia artificial que pueden generar nuevas imágenes hasta editar videos automáticamente para usted. También incluirá herramientas de dibujo, capas, textos alternativos y más de 953 nuevas fuentes. Esta herramienta está disponible para todos los usuarios de Canva. Veinticuatro horas de noticias en RCN Radio. La nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular es para Marcela, Claudia, Diana, Laura o Meli. Porque les devuelve dinero por sus compras en las categorías que elijan para abonarle o pagar la tarjeta auténtica. Nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular. Para ti y para todas. Con asistencias exclusivas para las mujeres. Solícita la en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Aplican términos y condiciones.